Diputado Vilca. Sí, no, primero solidarizarme. Creo que muestran ustedes la fortaleza, ¿no? Que a muchos por ahí le tiembla, ¿no? Enfrentarse al poder político, a estos señores feudales, que se creen incluso dueños de la vida, ¿no? De otros. Entonces, creo que el crimen que han cometido sigue vigente porque sigue impune. Entonces, yo creo que es bueno que esto se sepa de esto que por ahí no se habla, ¿no? Y que en muchas provincias se ha repetido. Entonces, yo creo que es una buena instancia que se discute en esta Comisión de Derechos Humanos y de luego, ¿no? Ponernos a disposición porque creemos que cosas como esta no podemos permitir, ¿no? Porque esto es inhumano, inhumano, lo que hicieron con sus hijos. Y bueno, yo soy padre de familia también y si lo harían eso también con mi hijo, yo la verdad que lo admiro a ustedes porque sería muy duro, ¿no? Y lo admiro y los felicito. Y a seguir peleando, ¿no? Porque creo que la búsqueda de la verdad y la justicia no tenemos que resignarla nunca. Y bueno, y de luego nos ponemos a disposición. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!